Vamos a la gente, ¿cómo están? Ya estamos en YouTube también, vamos a la, ya hay aquí también asistencia en YouTube, fantástico el Instagram, buenas tardes. Pues bien, entonces te doy la bienvenida a un encuentro más. El día de hoy vamos a hablar de cómo vencer tus miedos para empezar a lograr todos tus objetivos, porque la gran verdad es esta, que los miedos son estas cuestiones que están adentro nuestro y que nos frenan a la hora de la consecución de nuestros objetivos. Y mira tú, vamos a hablar de miedo el día de hoy. Yo entro a la clase y todo bien y mira, cero, cero participación. ¿Y sabes lo que es esto? Es miedo. Es miedo porque son aquellas partes de ti que tienes que conocer, mas cuanto más profundo vas en las camadas de tu cerebro, cuanto más profundo vas en las camadas de tu historia, más miedo te da. Mira tú, ahí está. Hoy es siete, ¿no? Mira ahí. Ay, Instagram. Mi cuadernito, ¿no? Y ahí nada. Y mira que, para no decirte la mentira, mira que en todas las clases ya anoto, hago todo. O sea, son cosas que te descubres, ¿no? Entonces voy anotando, ¿no? Mas mira tú que hoy día es cero anotaciones. Entonces yo digo, ¿no? Ya después de la clase que voy a, hace un ratito terminó, entonces voy a arreglarme, o sea, en el sentido de colocar las cosas en el orden para estar contigo en la life. Entonces separo mi agenda, separo todo. O sea, es aquellos rituales de life, ¿no? Pongo las anotaciones que voy a hablar a un lado para la estructura de mi life, en fin. Y ahí tomo el cuaderno y digo, opa, ¿qué pasó? ¿Por qué no anoté nada? Mira tú, ¿y qué son estos miedos? Son parte de nuestro condicionamiento. Entonces, si pensamos nosotros que nosotros tenemos información desde que estuvimos en el vientre de nuestra madre, entonces estamos como que, ¿sabes? Cuando dicen, estás cableado. Estás cableado, tienes un montón de conexiones que son, funcionan como conexiones entre cables. Y una cosa lleva a la otra y ese pensamiento causa otro impulso eléctrico que llama a otro. Y en fin, en tu cabeza se genera un sinfín de conexiones que hacen con que tu cerebro se active. Y se active, ¿qué? Va a activar el mecanismo de acuerdo a esto que estás vibrando. Es un misterio, ¿no? Que hay muchas cosas que la ciencia está descubriendo, mas a la vez tú te das cuenta que el poder está en ti. El poder está en ti, el poder está en mí de hoy noche abrir este cuaderno e ir allá de nuevo a la clase. Es decir, siéntate contigo y haz tu tarea. Es decir, conócete, trae, va a doler, sí, va a doler, mas hace parte del proceso de sanación. Hace parte del proceso de traer a la conciencia lo que está a nivel subconsciente. Porque el subconsciente guarda casi que el 95% de toda la parafernal, llamémoslo así, de tus decisiones. ¿Sabías de eso? El 5% está a nivel consciente. Y el 95% de tu información está a nivel subconsciente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú tomas una decisión consciente, estas tus conexiones se, vamos a decir, se asocian con la información que está guardada en ti. Y esta información es como que llamada a la conciencia. Entonces aparece una siguiente idea. Y luego otra siguiente idea. Y luego otra siguiente idea. Y tú te quedas aquí en conciencia creyendo que estás haciendo el arte de las decisiones. Y quien está tomando tus decisiones es el condicionamiento que está guardado allá en el lado más profundo. Y cuando este condicionamiento entra a nivel consciente, inconscientemente provocan miedo. ¿Por qué? Porque lo que estás decidiendo con tu conciencia no empata, no es coherente con lo que está en tu subconsciente. Y si no es coherente, hay conflicto. Y al haber conflicto, llega el miedo. Y el miedo te hace dudar. Y la duda te provoca ansiedad. Y este juego hace con qué? No hagas nada. Entonces muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no logro mis objetivos? Porque hay algo que te frena. Y es este miedo al que debes trabajar. Mira tú, que cuando tú estudias a Joe Dispensa, Joe Dispensa hace esto, ¿no? Diciendo que tú estás informando a tu cerebro a través de tus cinco sentidos. Entonces, sé consciente de lo que le estás informando. No somos conscientes. Cris, ¿cómo soy consciente en el presente? Ahí creemos que presente significa olvidarnos de lo demás. No puedo pensar en el pasado. No puedo pensar en mis objetivos futuros. Tengo que estar aquí. No. Es experimentar la vida a través de los sentidos para tener conciencia de lo que está dentro de ti. Entonces, si es que yo tengo miedo, ok. Vamos a descubrir de dónde viene este miedo. ¿De qué tengo miedo? ¿De qué tuve miedo hoy de no anotar lo que he anotado durante no sé cuántas sesiones? ¿De qué tengo miedo? De encontrarme con la misma sensación de la última vez cuando participé y me conecté con una tristeza profunda. Entonces, yo no quiero sentir esto de nuevo. Entonces, ¿qué hace mi cerebro? Pon el miedo a sentir esta sensación y te paraliza. Se acabó el pleito. Nuestro cerebro está ahí para nuestra sobrevivencia. Entonces, ¿el cerebro qué te va a ayudar a hacer nada? ¿El cerebro lo que quiere es descansar? ¿Por qué? Porque cuanto más energía él guarde, más tranquilo él está. Porque si más adelante tú necesitas de una química especial en todo tu cuerpo porque estás en peligro y necesitas correr, tu cerebro tiene la energía suficiente para enviarte esta química hasta todas tus extremidades y tú tengas la fuerza de correr y salvar tu vida. Esa es la función del cerebro. Todo el tiempo el cerebro está buscando tu sobrevivencia. ¿Cómo? Que no estés en peligro. Ahora, tú sales a la calle, pero tú no eres consciente de que la parte de tu cerebro que está actuando es aquella parte del cerebro que actuaba allá con los prehistóricos allá que estaban en las cavernas y estaba usando el cerebro reptiliano. Y piensa en esto. Tú estás allá en la sábana africana y tú estás allá con, no sé, con tu lanza, ¿verdad? Y las mujeres están ahí cerquita de la caverna y las mujeres están cosechando frutos secos, cosechando hojas, cosechando aquellas cosas ¿para qué? Para preparar la comida cuando tú llegues con la caza, cuando el hombre llegue con la caza. Imagínate tú al hombre, ¿verdad? Va a cazar más. ¿Cuál es el peligro? De ser cazado. Entonces, el hombre tiene que estar 100% con la atención, ¿en dónde? En el presente, en este instante. Pero él no se pierde del futuro. Él sabe que si él lleva una buena presa, él va a ser considerado el galán en la tribu. Entonces, él está también en conexión con aquel deseo de tener el reconocimiento cuando lleve la gran presa a la comunidad. Ahora, mientras está cazando, ¿qué es lo que ocurre? Que su cerebro está atento a cualquier cosa. Entonces, de repente, pisa una hoja seca y suena... Y su cerebro es como que prendiera las antenas y la alarma de... ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Estamos en peligro! ¿Verdad? Pero no, fue una hoja seca. Ahí el hombre se da cuenta y ve al animal y imagínate todo. Todo lo que está ocurriendo en su sistema nervioso. ¿Por qué? Porque él está viviendo esa experiencia de caza y está informando a su cerebro a través de los cinco sentidos lo que está ocurriendo ahí afuera. Y su cerebro lo que está haciendo es generando químicas todo el instante para mantenerlo en vida. Para que él no sea el cazado. Porque esa es la función del cerebro. Ok, ahora rueda el tiempo y llegas al siglo XXI. Ya no hay aquel mamut que el hombre fue a cazar. Ya no hay la caza. Ya no hay aquel peligro. Mas ahí estás tú manejando tu carro. Y de repente todas aquellas luces, el pito del auto, el semáforo, alguien que viene y te golpea la puerta a ofrecerte algo, o en fin, toda aquella bulla, el pito del otro, el grito de aquí, el grito de allá. Todo esto son alarmas para el cerebro. Y si estás de noche y estás manejando y estás ahí, no sé, estás en Nueva York caminando y ves todos estos edificios con millones de luces, con millones de colores, palabras así, te gritando frente a ti. Y tu cerebro dice, Dios mío, peligro, 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 peligro. Porque el cerebro todo esto lo maneja como peligro. Y tú entonces, en la actualidad, al estar trabajando tu cerebro con la parte reptiliana, estás todo el tiempo en modo de sobrevivencia. Te puedes imaginar, todo el tiempo estamos estresados. Todo el tiempo estamos informando al cerebro que estamos en peligro. Pero no es aquel peligro de la sábana africana donde iba ya el hombre a cazar la comida para llevar a la tribu. No. Es tú en el tráfico. Eres tú viendo una película. Y de repente es una película de acción. Tu cerebro no diferencia la realidad de lo imaginario. Entonces todo lo que estás viendo en la película está generando química dentro tuyo. ¿Has visto algo de que cuando tú ves una película, tú te conectas con alguien? Con alguien. Sea con el villano, sea con el bueno de la historia. Siempre te conectas y ya sabes el final que tú quieres. Esta conexión tuya para tu cerebro es real. Yo sé que tú dices, no, Cris, yo sé que es una película. Pero tu cerebro no sabe. Entonces todo el tiempo estamos viviendo este estrés. Que todo este estrés, lo único que hace es generar estos, ¿cómo se diría? Estas alarmas de pánico internas y que acaban generando miedo. ¿Y nosotros hacemos qué? Porque no somos conscientes de lo que está pasando. No estamos pensando, ah, no, sí, espérate, es que yo estoy viendo esta película ahorita y esta película me está causando estrés y mejor me quedo calladita. No, vamos y vamos por la vida y vamos viendo la película y de repente, cuando nos damos cuenta, se terminó la noche y estamos en estos estados y no sabemos qué nos pasa. Es tu cerebro generando cortisol todo el tiempo, que es la famosa hormona del estrés. Entonces, ¿cómo es que nosotros queremos lograr nuestros objetivos si no logramos controlar estos mecanismos internos que, en su gran parte, están generando miedo a un montón de cosas? Al que dirán, miedo a la pobreza, miedo al fracaso, miedo a enfermarte, miedo a llegar de viejo, a la vejez, miedo a equivocarte. Y estos miedos están ahí, pasando por tu cabeza, por tu subconsciente, cabeza, o sea, consciente, subconsciente, consciente, subconsciente, consciente, más, ¿quién decide tu subconsciente? Ahí tú dices, más Cris, ¿cómo venzo al miedo? Conociéndote, conociendo cómo opera esta máquina maravillosa. ¿Vas a dejar de tener miedo? No, siento decir que no, porque así somos. Venimos, venimos a vivir una experiencia material, más puedes tener el control. Entonces, ¿cómo conocerme, Cris? Ok, ¿qué tal empezar a definirte por tus energías? ¿Qué tal empezar a tomar anotación de qué es lo que te provoca miedo? ¿Cierto? Porque tienes que darte cuenta. Yo, cuando terminé la clase de hoy que te dije, y vine a preparar esto, o sea, a colocar el computador y los celulares y esto, ah, me digo, wow, hoy día no anoté nada, ¿más por qué? Eso es miedo. ¿Miedo a qué, Cris? A no pasar lo que pasé en la clase pasada. Que me conecté con una sensación de tristeza profunda. Y duele. Entonces dije, no quiero inconscientemente. Entonces, mi subconsciente hoy decidió por mí. ¿Sabes por qué? Porque yo no estaba como que presente a lo que estaba pasando. Yo estaba escuchando la clase y creyendo que estaba todo bien, mientras adentro mío estaba rodando ya otra película. Entonces, ¿cuál es la invitación? Ok, ¿cómo vencer el miedo? Pero, conociendo primero este mecanismo. Es decir, tú tienes un cerebro magnífico, más que en cada cosa que quieras nueva, él va a tratar de mantenerte en tu posición de ahorita. Al cerebro no le interesa que empieces a hacer gimnasia porque quieres bajar de peso, que hagas más llamadas a tus clientes porque quieres vender más, que tengas una reunión con tu equipo de trabajo porque quieres que hagan otras cosas, que quieras dar un curso a tu grupo de trabajo porque quieres que ellos mejoren como seres humanos, a tu cerebro no le interesa. A tu cerebro no le interesa cuánto tienes en tu cuenta bancaria. A tu pensamiento consciente, sí. Mas a tu cerebro, no. A tu cerebro le encanta es no hacer nada mismo. Es que tú estés en tranquilidad. Por eso es que cuando estamos de vacaciones es cuando más tenemos estos procesos creativos. ¿Por qué? Porque no hay pelea interna. Estás disfrutando del momento. Entonces, a tu cerebro no le interesa. Pero ahí es tú diciendo, yo sé que funciona así. Yo sé que va a pasar esto. Y yo sé que con cada cosa nueva, cada objetivo que yo quiera, mi cerebro va a pelear conmigo. Tu cerebro va a pelear. Va a haber una guerra interna. Hasta que, hasta que tú rompas en lo que Bob Procter llamaba la barrera del terror. Que yo la llamo la barrera del soñador. Porque esa es la barrera que te impide tomar acción. Entonces, cuando yo digo conocerte, no es solamente conocerte en cómo estás ahorita. Es entrar en ti. Es entrar en ti, hacer un viaje y decir, a ver, ¿quién soy? ¿Qué vine a ser en este mundo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el camino que tengo que recorrer? Porque cuando tú entiendes esto, es cuando tú empiezas a generar el valor tú. El coraje tú, por ejemplo. Si nosotros entramos dentro del conocimiento tuyo, a través de los números, juguemos con el uno. Cris, ¿sabes qué? Es que yo no tengo el coraje porque tengo miedo a fracasar. Entonces, si es miedo, ¿qué necesitas? Iniciativa. La iniciativa, ¿dónde está el poder de la iniciativa? En el número uno. ¿Qué voy a hacer para usar el uno a mi favor? Pero eso solo vas a lograrlo cuando tú interiorices ese conocimiento. ¿Por qué? Porque si no, lo único que va a estar haciendo tu cerebro es recibiendo información de lo que está pasando en tu vida, de tus problemas y asociando con información que está en tu subconsciente. No va a pasar nada más. Mas, si tú incorporas esta información en ti y pones esta información a rodar, en todo este proceso, si tú tienes conciencia de tu poder, tú puedes empezar a usar esto. Entonces, vamos, yo decía, necesitas generar, tener coraje, Cris, yo tengo que tener coraje para actuar, yo tengo que tener coraje para ir detrás de mis sueños, yo tengo que tener fuerza, yo tengo que tener iniciativa, porque últimamente tengo mucho miedo. Vamos, el uno, ¿qué vas a hacer? Entonces, tú empiezas a usar el uno en todo lado. Ejemplo, ah, Cris, yo tengo el tema de llevar algo en mi billetera. Coloca un billete de un dólar. Y cada vez que te conectes con ese billete, vas a conectar con la fuerza del uno. O, haz una cita a la una de la tarde. O, invita a una persona a un café. O sea, juega el uno. Haz tu cita el uno cero uno de la tarde. Y la persona va a decir, pero ¿por qué uno cero uno? No, porque hoy yo quiero el uno en mi vida. Entonces, no, Cris, a la una de la tarde, no. No es hora, porque están almorzando. Haz algo a la una de la tarde. Camina una cuadra. Haz una llamada. Haz una afirmación. Más consciente del uno, porque este uno es lo que te va a dar poder. Este autoconocimiento puede empezar con decisiones tuyas, pequeñas. Yo hice el otro día un trato con mi hijo. ¿Lo iba a hacer antes de ella? Y me levanté a hacer. Dije, no, más como, ma, era un trato. Más hago el ocho. ¿Por qué? Porque el trato tiene que ver con dinero. Y yo le dije, es que este dinero se va a multiplicar. Entonces, voy a colocar la intención de este trato que hice con él el día ocho. Mañana. ¿Por qué? Porque el ocho tiene el poder de materialización. Entonces, si tú entiendes esto, ¿qué haces tú? Dije, opa. Entonces, voy a usar el ocho. Entonces, el ocho. A las ocho voy a hacer el trato. Cumplir mi parte. Oh, a las ocho y nueve. ¿Por qué, Cris? Ah, porque a las ocho me quedé dormida. Me levanto a las ocho y nueve y voy a hacerlo. ¿Por qué ocho más nueve? Diecisiete. Sí, ¿no? Sí. Uno más siete, ocho. Siempre voy a estar buscando esta conexión. ¿Por qué? Porque quiero algo con el poder de la materia. Ahí me dices, más Cris, yo nací en ocho, del ocho, de 1988. Ay, Dios mío, yo veo ocho por todo mi camino. Entonces, yo te pregunto, ¿será mismo que estás consciente de tu poder de materialización? ¿Será? Porque la vida es así, mira. El otro día, mi hijo estaba haciendo una, está haciendo unas pruebas con la impresora tres dimensiones, 3D, y él está haciendo unas, son como unas macetas para su oficina. Y él hacía unas pruebas. Entonces, usted queda viendo, es fenomenal. Es decir, tú tienes nada, ¿no? Colocas todos los hilos, colocas el diseño en aquel aparato, y de repente tú empiezas a ver como algo empieza a crearse en tercera dimensión. Ese es el poder de un ocho. El ocho tiene el poder de crear, de materializar. Entonces, era como vivir tu vida en 3D. Es decir, tú te imaginas, tú diseñas en tu mente, tal como pones en la impresora 3D. Tú colocas allá en la impresora el diseño, tú eliges el diseño. Tú le dices qué quieres, y ella te imprime. Es algo fenomenal, fantástico. Es tal cual nuestra vida. Tú colocas tu diseño en tu mente, y tu mente, a través de todos los mecanismos, se conecta con las leyes universales, y tú acabas creando en la materia. Tú acabas materializando tu deseo. Entonces, ¿será que quien tiene un ocho, que tiene todo este poder, y ve el ocho por otro lado, está usando su poder? Creo que no. ¿Por qué? Porque si eres un ocho, y no estás materializando, es por tus miedos internos. Es por este condicionamiento que te lleva a percibir o no, porque a veces este miedo es inconsciente, percibir o no lo que está pasando adentro tuyo, que te obstaculiza, que te frena, que te impide dar un paso. Eso es el miedo. Ahora, vas a decir, sí, ¿cuál es la primera cosa que hacer para el miedo? Ah, tomar acción. Yes, bingo. Dale, hazlo. Hay veces tú sabes qué tienes que hacer, mas tú no sabes qué es el miedo que está actuando adentro tuyo. Y no lo haces. Después, si eres buen observador de esta parte tuya, te vas a dar cuenta. Si no, no, ahí vas a decir, ah, es que no era el día, ah, es que la crisis, ah, es que no tengo el dinero, no tengo el tiempo, no tengo el apoyo, blum, blum, blum. Y al final es el miedo que está actuando. Entonces, ¿cómo conocerte? Observando lo que la vida te está trayendo en repetición. ¿Has visto la cantidad de personas ahora que dicen, ah, crisis, que yo veo el 11, 11 por todo lado, yo veo el número repetido, ¿qué significa ver 7, 4, 7? Y cuando veo muchos 6, y cuando veo, son señales. Si hay cosas repitiéndote en tu vida, por ejemplo, ayer hablaba con una persona que fuimos a revisar su mapa, número lógico, y hablábamos con ella, y ella decía, yo tengo una amiga que nació en 14. Gente, si a ti te pasan las cosas, no, un 16 era, si a ti te pasan las cosas, si tú pierdes plata, si tú pierdes negocios, si tú pierdes bienes, si tú pierdes amistades, algo está repitiéndose en tu vida, en este caso es por el 16. ¿Más qué es lo que pasa? Vamos por la vida inconscientes de lo que estamos vibrando. Las personas que nacieron en 16 traen una deuda kármica, y la deuda kármica es tal cual una deuda en el banco, tienes que ir depositando para disminuirla. ¿Y qué tienes que depositar? Dependiendo de tu deuda kármica. La deuda kármica 16, tú tienes que depositar como, vamos, atención a las personas que se te acercan, porque vas a perder, vas a perder mucho, pero vas a perder por qué? Justo por esta deuda kármica, tienes que estar más atento, tienes que ir más atenta. No adelantemos por la vida creyendo que todo es, ah, es que es a sí mismo. No es. Estamos provocando la vida a cada instante. Tú provocas tu vida, tú creas tu vida, a cada instante. Entonces, ¿qué estás haciendo? Tú tienes un objetivo. Piense en tu objetivo. Ok, ya lo tienes, ¿cierto? Yo tengo clarito mi objetivo. Yo tengo, y no es mi objetivo, yo tengo mi objetivo profesional, mi objetivo como en mis relaciones, mi objetivo en mi casa, mi objetivo como madre, mi objetivo como hija. O sea, yo tengo objetivos en cada área de mi vida. Y hay áreas de mi vida que hasta tengo más de un objetivo. Por ejemplo, en mi casa, siempre quiero algo más. Siempre estoy pensando en algo más. Hoy día, por ejemplo, yo estaba pensando en cambiar la decoración de este lado de acá. Yo voy a hacer esto. Aquí voy a cuadrar mis sueños. Voy a poner mis sueños aquí colgados. Y así, siempre estoy con objetivos nuevos. ¿Por qué? Porque eso somos. O sea, somos seres de deseo constante. Siempre vas a querer algo, ¿cierto? Algo. Y piensa en tu deseo. Lo tienes. Ahora, conéctate con este deseo y piensa. ¿Cuál es el miedo? Yo quiero que pienses que es como que si tú no logras, ¿cierto? ¿Por qué no logras? ¿Qué es lo que se genera ahí? Observa lo que es. ¿Qué es? ¿Es angustia? ¿Es miedo? ¿Es que no tengo? ¿Es una sensación de falta de confianza? ¿Qué es lo que ocurre dentro tuyo? Porque esto que está ocurriendo es lo que está moviendo este condicionamiento. Y este condicionamiento es el que va a estar generando el miedo de, ¿y si no puedo? ¿Y si no logro este objetivo? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué voy a decir a mi familia? ¿Qué voy a decir a mis hijos? ¿Cómo va a ser mi vida si no lo logro? ¿Sé cuál es el deseo? ¿Qué va a ser de mí? ¿Pensaste? Y si puedes, compárteme ahí. ¿Qué es lo que viene a tu mente? Porque es esto lo que hay que trabajar. No es afuera, gente. No es culpa del cliente que me falló. No, es adentro tuyo. Nosotros creamos nuestra realidad. Y esta realidad es creada a partir de qué? A partir de tu condicionamiento. Entonces, para lograr tus objetivos, tú tienes que salir de este condicionamiento. ¿Y cómo sales? Conociéndote. Conectándote con tu poder. Conectándote con tu esencia. Conectándote con tu conciencia de que tú puedes lograr absolutamente todo lo que te propongas. Y cuando digo todo, es todo. No dudes. Tú puedes lograr todo lo que te propongas. Mas para esto tienes que conocer cómo operas. Porque es la única manera. Es como que tú, imagínate tú, que tú quieres un objetivo y no estás logrando. ¿Es por qué? Porque tienes, tú eres un Ferrari, mas no lo sabes manejar. Tienes las llaves del Ferrari en tus manos. Tienes el poder en tus manos, mas no sabes operar tu Ferrari. Entonces, tu Ferrari no va para ningún lado. Tú no sabes la potencia que eres. Mas cuando tú agarras esta llave y vas a conocer cómo prendes a este Ferrari, ahí es donde las cosas empiezan a ocurrir, a aparecer en tu vida. Ese es el poder que tú tienes. Es fenomenal. Es muy grande. Tú tienes el poder. Y ahorita hablando de Ferrari, me acuerdo de, mira esta historia que interesante. Yo hice un curso con Joe Vitale sobre visualización. Años atrás, mucho tiempo. Y en este curso, él compartía historias de alumnos de él que habían hecho este curso de visualización y que habían logrado sus objetivos. Y era así, un objetivo más loco que otro. Era algo fenomenal. Y había una persona que, él entra al curso de Joe Vitale y él dice, mi sueño es tener un Ferrari. Entonces, el Joe Vitale le muestra todo el método. O sea, haz esto, visualiza esto. Tienes que usar el proceso de nevilización. Y así, nos explicaba todo el curso, ¿verdad? Este señor hace el proceso, visualiza y dice, es mi sueño y voy a hacerlo. Se fue. Poquito tiempo después, el señor trabajaba en, él era gerente de un área de seguridad de una empresa. Y le buscan. Y él va a atender a quien le busca. Y el señor, mucho gusto. Soy Pepe. A mucho gusto. Soy José. Oiga, ¿y en qué le ayudo? ¿Sabe qué? Me dijeron que usted estaba buscando un Ferrari. Entonces, este señor le dice, es el auto de mis sueños. Pues bien, quiere conocer. Yo vine a ofrecerle mi Ferrari. El hombre va todo emocionado y ve el Ferrari afuera. En fin, y regresa al vendedor y le dice, vea, es el carro de mis sueños. Mas yo no tengo para pagarlo. Y el señor le dice, ¿cuánto tiene? Y él dice, tengo cinco mil dólares de ahorros. Y el señor le dice, el carro es suyo. Y el hombre se queda frío. Dice, mas como, mas como, es tuyo. Yo prefiero darte el auto a ti en cinco mil que darle a mi ex esposa. ¿Por qué? Porque había pasado, estaba divorciando, ni siquiera era ex todavía. Estaba pasando por un proceso de divorcio, mas de estos horribles. Y él decía, ya no más. Él se sentía como que injusticiado por todo lo que había pasado en el divorcio. Y le entregó el auto a este señor por cinco mil dólares. Mira tú el poder que tenemos. Mira tú el poder que tenemos. El otro día, mi hijo contaba de un amigo, que no me acuerdo cuál era el auto, mas él buscaba un auto con determinadas características. Este amigo de mi hijo. Y se va a la casa, o sea, a la concesionaria. Y no, no tenía la plata. Y decía, mas es este el auto que quiero, es este el auto que quiero, es este el auto que quiero. Él siguió buscando. Entonces el amigo, le cuenta a mi hijo como coincidencia, ¿no? Mas no es coincidencia, es tu poder. Tú no creas nada. Tu deseo ya está creado. Lo que buscas te está buscando a ti. Lo que deseas te desea a ti. Es decir, el rato que este chico pidió este carro al universo, e hizo con tanta fuerza, este auto ya empezó a ser atraído. Y se mató el sueño en su vida. ¿Cómo? El chico sigue buscando, sigue buscando, sigue buscando, sigue buscando. Y encuentra el mismo auto en el valor del dinero que él tenía. Que creo que fue, no me acuerdo, creo que mi hijo me dijo 16 mil dólares. No me acuerdo. Era un Volkswagen, si no me equivoco. Entonces yo le digo, mi hijo, ¿es en serio? Sí. ¡Wow! Porque cada persona que logra un objetivo, yo aplaudo porque yo veo todas estas energías y estos ejercicios internos conectándose con las leyes matemáticas del universo. Y el chico hizo tan bien su tarea que vio una publicidad de un carro, se dirigió y ahí estaba su carro. El mismo carro que le andaba pidiendo. Entonces cuando yo digo, puedes lograr todo lo que deseas, es todo lo que deseas. No dudes, porque este es nuestro poder. Ahora, si tú no entras en este proceso de conocerte, ay sí, es imposible, es imposible. Si siguen tus miedos hablando por ti. ¿Cuántas veces no haces algo que sabes que te va a hacer bien? Porque dices, no tengo el dinero. No es que no tienes el dinero. Es que en tu cabeza hay algo diciendo, ¿Y si no sale bien? ¿Y si yo no puedo esto? ¿Y si no logro pagar? Ahí yo te digo, ¿y si sale bien? ¿Y si pagas a la vuelta de la esquina? ¿Te das cuenta? Así somos, gente. Somos seres llenos de miedos. Pero si tú dejas que tus miedos te venzan, tú no vas a lograr tus objetivos. Y la manera de que tú venzas a tus miedos es entrando en ti diciendo, ahora yo mando aquí. Y para que yo mande aquí, ¿qué tengo que hacer? Y tú defines, me estoy explicando, es así de simple, no hay otra, no hay otra, yo digo, por lo menos es la que yo conozco. O sea, no conozco otra manera de contarte esto. No conozco otra manera en que tú puedas usar tu poder para lograr llegar a donde tú quieres ir. Yo no conozco, pero tú tienes ese poder. Y el poder está en ti. El poder está en los números. Tú vives en un universo matemático. Pero, Chris, ¿de qué números me hablas? De tu fecha de nacimiento, por ejemplo. El día que naciste, habla de ti. El día que naciste, habla de ti. El día que naciste, habla de tu jefe. Háblate de tu cliente. Habla de tu pareja. Habla de tu empresa. El día que nació tu empresa. El día que tu empresa fue allá al registro de inscribirse. Este número tiene un significado para tu empresa. El día que firmaste el contrato con un cliente. El día que te casaste. Tiene un significado. El día en que tomaste tu primer viaje. El día que decidiste ir atrás de tus objetivos. Hoy día, por ejemplo. Hoy día es un día del conocimiento. Estás en un día siete. Hoy día es un día perfecto para que analices. ¿Será que compro esto o será que no compro? ¿Será que voy por aquí o será que voy por allá? ¿Será que la llamo o será que no la llamo? ¿Será que decido o no decido? Analiza. Hoy es un excelente día para entrar en el conocimiento que tú necesitas. Hoy es un excelente día para decidir qué conocimiento vas a adquirir. ¿Por qué? Porque el siete es la vibración del conocimiento. El siete es la vibración de la conexión entre este conocimiento y esta parte tuya espiritual. Porque el siete es la vibración del conocimiento. Sin miedo hay crisis que yo quiero, no sé, yo quiero un curso y no puedo. No puedes. No puedes. Mañana es tu poder de materia. Ayer fue un seis. Ayer fue un excelente día para que tú encuentres un momento para darte, para cuidar de alguien, para entregar cariño. Fue un excelente día. Lo aprovechaste. Piensa en tu día de ayer. Piensa en tu día de ayer. Porque si lo aprovechaste, de ley que hoy pasó algo chévere y ayer también. Y seguirá pasando mientras tú estés en la energía. Ahora, estás también en la energía de mes cuatro. ¿Qué es esto? Es un mes que te va a pedir esfuerzo. Entonces, este mes es excelente. Aquí hay un dicho que dice, te saques la madre trabajando. Es un día, es un mes. El cuatro de esfuerzo, de trabajo, de disciplina, de perseverancia, de constancia, de rectitud en tu acción. Aprovecha este mes para esto. Este mes, esfuerza a ti mismo. Comprometete en trabajar duro por tu objetivo. Mas se consciente de la energía de cada día. Esa es la manera como tú vences el miedo. ¿Y por qué vas a vencer el miedo? Porque al ser consciente de estas energías, tú vas a entrar en conciencia de tu poder. Porque vas a entrar en conexión y al entrar en conexión vas a estar hablando en el lenguaje del universo que es matemático. Observa esto y aplícalo porque solo así vas a lograr tus objetivos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir detrás. Entonces, empieza a ver qué es lo que yo puedo hacer mañana. Hoy día, en el siete. ¿Qué puedes hacer con esta energía del conocimiento? Tú piénsalo. ¿Qué puedes hacer? Todos tenemos miedo. El miedo es algo natural que siempre va a aparecer. Porque tú tienes aquí una máquina fantástica que lo que quiere es cuidar tu vida. Entonces, siempre va a estar disparando alarmas de cuidado, estás en peligro. ¿Por qué? Porque estamos en el siglo XXI, mas estamos allá trabajando con una información y con un cerebro, allá de la época de la piedra mismo, cuando salíamos a cazar. Entonces, este cerebro reptiliano está trabajando a tu favor, pero te pone en contra de tus objetivos porque él no está ahí para llevarte a tu objetivo. Él está ahí para mantenerte con vida. Entonces, ¿qué va a hacer tu cerebro? Va a tratar de defender su causa y que tú te mantengas ahí donde tú estás y que no des un paso más. Mas ahora que sabes de esto y sabes que hay un mecanismo ahí adentro tuyo que va a provocar estos miedos, tienes el poder. ¿Poder de qué, Cris? De cambiar. ¿Cómo cambias? Conociéndote. ¿Conociéndote a través de qué, Cris? Empieza por los números. Conoce la vibración de tu día, por ejemplo. ¿Qué día naciste? Yo nací en 17. 1 más 7, 8. Yo pertenezco al grupo del número psíquico 8. ¿Qué significa esto? Poder de materialización. ¿Qué significa esto? Poder de poner en práctica las ideas. Poder de planificación, construcción. Este es el poder del 8. Entonces, todos los días me conecto con mi 8. ¿Por qué? Porque si no, yo no voy a vivir la 3D de mi mente. Es decir, de que adelanta, de que solo queda en mi mente. Yo tengo que ver mis objetivos siendo materializados en mi vida. Entonces, ¿quieres vencer tus miedos? Entra dentro de ti. Conócete. Y entiende cómo funcionas. ¿Cuál es tu condicionamiento? ¿Y qué hacer con este condicionamiento? De una manera muy suave, con mucho amor, para ir transformando tu propia condición en la condición que quieres vivir en el futuro. Esa es la manera de vencer estos miedos que están ahí adentro y siempre van a estar con nosotros hasta el día que seamos 100% luz y ya solo con antenitas podemos participar en nuestra vida. Pero mira tú, qué fenómeno. Y esta grandeza eres tú. Esta oportunidad de vivir una vida fenomenal eres tú. Y eres tú a cada instante. ¿De qué depende? De que tú tomes la decisión, haz el cambio. Que no sea nada que esté aquí lo que te impida. Nada de estos miedos, de estos pensamientos que te frenan. Que sea lo que está aquí, en tu vibración, en tu campo magnético, en tu corazón. Esto que te lleva a la siguiente acción. Entonces ahora sí, vamos a ver angustia. Mira, mira, cuando preguntábamos, ¿qué sientes angustia? La angustia, ¿qué va a ser la angustia? Pensemos, ¿no? Cuando yo siento angustia, la angustia me va a paralizar. Porque, Dios mío, me da angustia porque no voy a lograr. Acaba paralizándome. Y hay una cosa, cuando yo siento esta angustia, linda, ¿qué es lo que pasa? Que yo la siento ahorita, mas fue mi comunicado al universo. Y el universo es tan perfecto que va a ser, ¿qué? Olha, mira, mi queridísima linda. Ella es mi preferida. ¿Y qué está sintiendo angustia? El universo está allá, ¿no? Con su tabletita de anotaciones. Mira, opa, angustia. Mándenle más. Acuérdense que la linda es mi linda. Es mi preferida. Mándenle más situaciones de angustia. Porque es lo que me pide y yo le doy. Así es el universo de generoso. Entonces, ¿qué tal si entrar en esto, superar esta angustia, conocer un poquito como tú operas, desde donde conectarte con tu poder y transformar, por ejemplo, esta angustia en alegría, por ejemplo, en confianza, en valentía, en coraje, en abundancia. Y eso depende de quién de ti. Puede haber contestado ahí, linda. Vamos, dice, me pasa que veo el número 25 en unas placas de auto. Número en anuncios en todas partes desde hace unos nueve años. Conozco la vibración de los números, pero el 25 juntos, ay, el 2 y el 5 juntos no lo sé. 2 más 5, Isabel, es 7. El 7 es, puede ser, mira, el 7. Que te esté diciendo que pares de aislarte del mundo o de las personas. O que te está diciendo, oye, es hora de que entres en un conocimiento más profundo. O también está diciendo que tu conexión espiritual es como que necesita de más atención. Tal vez porque perdiste la fe o te distanciaste de alguna manera. Depende mucho de la situación que tú estás. Cuéntame ahí si alguna de estas sonó contigo, ¿ok? Silvia, tengo periodos de angústia por no lograr mis objetivos o lograr y no sostenerlo. Mira, Silvia, es lo mismo que hablamos con Linda, ¿verdad? Este sistema de angústia está ahí en tu condición. ¿Cuál es mi condición, Cris? Aquella experiencia de toda tu vida que al ser repetida en diferentes momentos, se conectó, se asoció con algo que pasó ya en tu infancia, que de tanto estar ahí adentro tuyo se transformó en una verdad. Entonces ahora, cualquier cosa que pase allá afuera con tus objetivos, tú te expresas, sientes, entra esta información en tu cerebro a través de tus cinco sentidos, se conecta con estas experiencias y genera de nuevo angústia. En tu caso es exactamente lo mismo. Está ya el universo diciendo, Opa, Silvia, es mi preferida, si ven lo que me pide, sí. Aprovechen también y ya pasen entregando un poquito de angústia a la Silvia. Saquen un poquito la angústia de Linda que ya está en el camino y entreguenle a Silvia. Y funciona así. Y el universo te va entregando y te va entregando más de lo mismo, ¿ok? La misma cosa, como cambio, afirmaciones, visualización, tienes un montón, ¿verdad? Mas a mi criterio, si tú quieres en realidad que la cosa sea más placentera, haz a través de los números. ¿Sabes cuando entras en los enigmas de la vida? Dices, ¿qué querrá significar esto, no? ¿Y qué hay de esto? Y empiezas a entrar en otras sensaciones muy ricas, muy ricas y enriquecedoras. Entonces eso ayuda mucho. Yo siento que todo me cuesta mucho. Y mira, yo siento que todo me cuesta mucho. Y si esto te cuesta, ¿cuánto te está costando no lograr tus objetivos? Porque tú estás viendo como una cuesta mismo. La cuesta de una montaña. Está subiendo la vida. No la estás viviendo, ¿no? Entonces, ¿cuánto te cuesta tomar una decisión? ¿Cuánto te cuesta pensar en que no puedes? Piensa en todo esto. ¿Cuánto te está costando? Porque yo siento que todo me cuesta mucho. Este todo me cuesta mucho es hasta tomar una decisión que sabes que te va a llevar a donde tú quieres ir. Mas tu cerebro está en la cantaleta. No, ah, esto no es. Es que esto, no sé, no tienes el tiempo. Es que siempre es lo mismo que rueda por nuestra cabeza. No tengo el tiempo, no tengo la tecnología, no tengo el dinero, no tengo el apoyo. Mas en realidad es esto, tenemos miedo a. Esa es la gran verdad. Todo esto, no tengo, va a mostrar, si tú vas profundo hacia adentro, vas a encontrar miedos. Entonces, ¿cuánto te está costando? Y no tiene que costar. Yo siento que todo me cuesta mucho. El día que tú sientas que estás invirtiendo tu tiempo, tu dinero, tu conocimiento, tu esfuerzo en tus objetivos, ese día empiezas a lograrlos. Porque no va a costar. Es inversión. Lo que cuesta te quita. Mas lo que inviertes, regresa. Invertí un dólar en esta esfera. Mas con él escribí un libro. El libro me regresa a la inversión de un dólar. Mira que diferente. Soy del 1101.1985. O sea, mira lo que me has puesto. Soy del 1101.1985. O sea, esto ya es una alma vieja, ¿no? Y ven tú a saber si esto no es verdad. Ay, Zack. Ven tú a saber. 1985, ¿cierto? Eita, eres un 8. Zack, eres un 8. La fuerza de la materia, ¿no? En tu vida. Tu destino es hacer que las cosas ocurran. En tu vida y en la vida de otras personas. Estoy en una etapa donde no aterrizo todo lo que sé, no conecto con lo que soy. Me dejo llevar por lo físico y pierdo el control. Por eso no estás entonces materializando. Te apuesto. Zack, te apuesto a que si yo te digo, oye, Zack, tengo la solución. Ven al curso. Vas a decir, no tengo el dinero. Que no estás materializando. ¿Y por qué no estás materializando? Tú mismo estás diciendo, no aterrizo todo lo que sé. No conecto. ¿Con quién? Con tu esencia. Tú no estás conectando con tu poder. Y yo te garantizo que no estás materializando. Entonces, ¿cuál es ahí la solución? Conectarte a través del autoconocimiento. Es la única manera. Tú estás en esta dificultad. Tú tienes objetivos, mas no logras aterrizar estos objetivos. Es decir, no logras materializarlos. Tienes el poder de la materialización. Eres un 8 y no estás materializando. ¿Qué es lo que ocurre? Estás fuera de tu esencia. Tu condicionamiento va a mostrarte millón y medio de disculpas para que tú no te muevas hacia lo que tienes que hacer. Y sabes que tienes que hacer. Ahí en tu corazón sabes la respuesta. Sabes que está a la vuelta de la esquina, mas tú estás escuchando a tu cabeza. No estás escuchando aquí, a tu corazón, que es tu intuición, que es la vida hablando. Y nosotros, escuchando lo de siempre. Es que no puedo. Es que está difícil. Yo fui a hablar con mi almohada y mi almohada me habló y me dijo que me va a votar porque si yo gasto dinero. Es que no tengo el dinero. Es que mi tiempo porque estoy a full. En fin. En estas disculpas, aquí está tu respuesta. Gladys dice, nací un 9. Eita, la generosidad ahí ya llegó a un pedazo aquí, oh. La Gladys es de estas súper generosas. Vamos lá. Y esta generosidad, déjame ver tu número de 1968. Vamos a ver tu generosidad si está ahí dificultando tu dinero. Eita, moña. Tú eres un 11. Entonces este 9, 8. Y 8.30M, otro 11, mira. Mira el 11 ahí. Dificultad en cerrar los negocios. ¿Sabes por qué? Porque tú eres, a ver, el 9. El 9 es así. La Gladys es una mujer que está cerrando un negocio. Ay, Cris, pero no lo cierro. Tengo dificultad. ¿Por qué? Porque ella quiere cerrar, mas su vibración de generosidad está ocupada en el bolsillo del otro. ¿Será que tiene? ¿Será que no le voy a hacer un daño? Ay, Dios mío. Pobrecito. ¿Qué le pasará? ¿Cómo estará? Entonces la Gladys se ocupa del otro. Y acaba queriendo ayudarle al otro en lugar de pensar en el negocio. Eso por un lado, Gladys, pues está pasando. ¿Y cuál es el otro? Ese es un 11. Y el 11 es así. ¿Te ha pasado que estás en algún lugar y de repente miras a un lado así y ves a una persona y no sabes por qué quieres acercarte a esta persona? Es esto lo que le pasa a la Gladys. Pero la gente no vaya y les acerque y dice, oye, yo quiero cerrar un negocio contigo. No. Dice, oye, ¿cómo estás? Ay, qué chévere. ¿Sabes qué? Es que quería contarte. Y a la media hora le contó la vida y la Gladys regresa a casa sin energía. ¿Por qué? Porque esta su energía de dar es consumida por la energía del otro que necesita. ¿Sabes lo que tienes que hacer? La próxima vez, mañana cuando salgas, porque eso te va a pasar siempre, Gladys. ¿Por qué? Viniste al mundo a inspirar a la gente. Más la gente. Como estamos con tantos problemas, la gente no sabe leer tu energía. Y al no leerla, se acerca y como energía, no, como vampiros, sugan. Dice, es increíble. La gente me ve y ya vienen con los problemas. Es como que si me vean como su terapeuta, es exactamente eso. Este es el once. El once es la energía terapéutica mismo. Todo el mundo siente algo y dice, ah, Gladys, escucha ahí. Y a veces ni siquiera las conozco, ¿sabes por qué es esto? Porque yo tengo un once en mi mapa. Y a veces estoy sentada tomando un café y el de al lado empieza a hablarme. Y yo, Dios mío santo, ¿de qué me va a hablar? Y me cuenta la historia. No le pregunto nada, gente. No nada, la persona cuenta. Y yo digo, ¿pero por qué? No, por esto, por la energía, porque él está sintiendo algo. Y no es él, porque no es consciente. Es su energía la que es atraída por mi energía. En tu caso es esto, Gladys. O sea, la energía del once es atraída, ¿no? Y ahí es donde vas uniendo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre contigo en los negocios? Entonces, es que esta energía once es espiritual. Y el once, Gladys, mucho pasa. Es una energía aire. Entonces, mucho pasa en el pensamiento, en la idealización, en el mundo de los sueños. Y debes tener mucha dificultad de materializar la acción. Y esto sumado con tu nueve psíquico, esto dificulta tu venta. Y tienes toda la fuerza para vender. ¿Por qué? Porque este once, el once es doble uno. Y el uno, ¿qué es? Es liderazgo. Más tu liderazgo es a través de la inspiración. Ella dice, ¿cómo soluciono esto? Tienes que entrar en armonía con toda esta numeración tuya. ¿Por qué? Mira, nueve psíquico. El nueve es muy generoso. Entonces, aquí, por ejemplo, tu generosidad, tú tienes que decir, a ver, voy a ser generosa hasta tanto. De tu tiempo, de tus consejos, de tu dinero, tú decides. ¿Hasta dónde vas a ser generosa? Por ejemplo, yo doy asistencia gratuita. ¿Cuántas? Yo tengo un hermano que él ofreció, él hizo un pacto con Dios, él hizo una promesa. Y él dijo, si me ayudas a comprar este departamento, yo doy asistencia gratuita. Hasta ahora la da. Todos los lunes él se va a una iglesia y él va a atender a las personas que no pueden pagar por un abogado. Imagínate tú. Es su manera, pero él pone solo los lunes. Los otros días él solo piensa en ganar dinero. ¿Te das cuenta? Entonces, tú debes hacer esto. Si tengo toda la energía y fuerza para vender, salí para trabajar. Pero al final queda en veremos. Y veremos por esto. Porque es tu energía de generosidad. Tienes que pensar, ¿no? ¿Qué siento en esto? Porque fuerza tienes. Ahora, también tienes un 5 ahí. Puede ser que este 5 también esté provocando dificultad. ¿Por qué? Porque el 5 es así. El 5 una hora está aquí hablando de la venta y en dos minutos estás allá en la esquina. O sea, el 5 es mucha energía. ¿Sabes aquellos niños hiperactivos? Este es el 5. El 5 es la hiperactividad de los números. Él quiere estar en todo movimiento, en todo lado. Le encanta la aventura, le encanta el conocimiento. Entonces, puede ser también que esa energía te esté incomodando. Entonces, ¿qué hacer? La única manera es conocer lo que yo dije. Conocerte y ver dónde, dónde estas energías están más fuertes y en desequilibrio. Porque un 11 en equilibrio está liderando a través del inspirar a la gente. El 9 en equilibrio está donando. Vamos a decir así, donando o siendo generoso, más a la vez dejando un mundo mejor. Este es el 9. Si no estás haciendo esto, está en desequilibrio. Entonces, ahí hay que ir conociendo. Es interesante, ¿no? Gracias, dice Raquel Silvia. 9 más 5, 14. 1 más 4, 5. Mas dime tú, ¿estás teniendo dificultades a que la gente te ayude? Dime sí o no. Eita, perdón. La búsqueda del teléfono. Me olvidé de desconectar. Cuéntame si tú, Silvia, Silvia era, ¿no? Si tú tienes esta dificultad. Que si tienes dificultad de lograr que las personas te ayuden, te apoyen. Gente, aguantan. Esta es mi mamá. Si no lo acontece, ya no va a tener que llamar. No era. Era la nhanha. Bueno, entonces, gente. Esta deuda kármica. El 14 es una deuda kármica. Y puede ser que la vida te esté diciendo, opa. Tienes que tener cuidado. Porque tienes que elegir bien. Tienes que observar bien cuáles son las personas que están en tu círculo. Tienes que tener cuidado con tus elecciones. Eso puede ser si es un 14. Y si es el 5, es ahí en cambios. ¿Qué cambio necesitas hacer y que no estás haciendo? Estás luchando. Porque el 5 es un número de transformación. ¿Qué es? Lo que sabes que tienes que hacer y no lo haces. Ese es el aviso del 95. Gracias, Cris. Veré cómo hago para ser menos mano y energía abierta. Mano abierta. ¿Ves? Yo dije, el mano abierta, Gladys, es el 9. El 9 es mano abierta. Ahí está. ¿Te das cuenta? Siendo mano abierta, es como tú ves primero por el otro y después por ti. ¿Qué hace el universo? Oye, ella ve por el otro. No le des la venta a ella. Dale al otro que necesita más. ¿Te das cuenta? El universo es perfectísimo. Ok, gente linda. Vamos a ver aquí en YouTube si ya no hay preguntas. No la hay. Entonces nos vamos despidiendo. Qué chévere, ¿no? A mí me encantan estas lives cuando hay mucha participación. Porque se vuelve esto, ¿no? Se vuelve súper rica para todos nosotros. Porque al final de cuentas es esto. Es esta interacción la que nos hace evolucionar, ¿no? Incluyéndome. Porque si estoy aquí, no es que el universo me pone aquí por si acaso, ¿no? Yo tengo que aprender de ustedes también. Gente linda. Fue un placer. Un momento muy rico. Espero vernos. Adiós mediante. Nos vemos el martes. Y hasta mañana, gente. Beijo grande.